Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de entretenimiento del fin de semana del Canal TROP. Inicio contándoles que la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga busca incentivar el hábito de la lectura y la escritura en niños y jóvenes. Esta vez a través de una nueva convocatoria. Conozcan a continuación todos los detalles. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga dio apertura al segundo concurso de literatura Jorge Valderrama Restrepo 2020 con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y la escritura. Este año en dos modalidades, cuento y poesía y también pueden participar en dos categorías, infantil y juvenil. La categoría infantil va de los 5 a los 11 años y en la juvenil pueden participar adolescentes de 12 a 17 años. Además hay talleres en línea de cuento y poesía para los jóvenes que deseen participar en esta convocatoria. Quienes deseen revisar tanto la convocatoria como el enlace para inscribirse a los talleres en línea pueden ingresar a la página web www.imst.gov.co en el enlace convocatorias tercer cuatrimestre. Hasta el 18 de noviembre los niños y adolescentes de Bucaramanga podrán participar con sus creaciones literarias en el concurso que promueve y resalta lo mejor de la cultura santandereana.